¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos un día más a Clash of Clans aquí en mi canal AnikiloGamer! Muy importante, si no estás suscrito, suscríbete que se acerca una nueva actualización de Clash of Clans Y aquí vamos a ver en directo los cambios, ya sabéis, con mi cuenta de Ayuntamiento 11 Que estarán disponibles, pues, las nuevas defensas Y os preguntaréis, oye Anikilo, ¿cómo que nuevas defensas? Yo sabía que los magos lo iban a subir ¿Qué iban a subir? Bueno, aquí tenemos el Twitter oficial y os lo comento ya ahí, exacto, ¿vale? Van a subir los Baby Dragon en nivel 5 Los dragones también los van a subir Van a subir las ballestas Van a subir los morteros Van a subir las Torres Terlas Pero es que aparte de todos estos niveles nuevos de tropa y de defensa Van a poner una nueva defensa Que se llama la Torre Bombardera Supongo que tú, tú, tú y, bueno, muchísimos más Jugáis al Clash Royale, ¿vale? Pues bueno, hoy tenemos la Torre Bombardera Que está guapísimo Por aquí lo tenemos, lo que han dicho en el blog Lo que han dicho también en los foros Y la verdad es que hay algunas cosillas interesantes que tengo que comentar Porque la bruja, no sé si lo habéis escuchado Pero le suben la vida, le suben el daño Madre mía, va a muerte La bruja va a ser una gran carta Yo no veía bruja últimamente Como están de moda los lanzarrocas, los mineros Las sanadoras, la reina con el cu Igual, bueno, un montón de historias, de estrategias La bruja no se veía Y parece que podemos ver Go Wiwi, ¿vale? Podemos volver a ver goles, magos y brujas Los magos nuevo nivel La bruja, pues, tiene más potencia, ¿vale? Y después que han puesto una nueva tropa de daño De salpicadura, la torre bombardera Funciona igual que la torre bombardera del Crash Royale Simplemente con un cambio, ¿vale? Un cambio que ahora voy a explicar Hace el mismo daño, bueno, hace el mismo tipo de daño Daño de salpicadura Que por ahora solo teníamos una defensa Que hiciera daño de salpicadura Que era la torre de magos La torre de infierno No hace daño de salpicadura, ¿vale? Solo inflige daño a 5 tropas y ya está La torre de magos hace daño de salpicadura Si hay 20 gigantes, 20 gigantes dañados Al igual que la torre bombardera, ¿vale? Entonces, ¿qué os quería comentar? Muy, muy simple y muy, muy chulo Fijaros La torre bombardera lo pone aquí Que cuando muere, ¿vale? Cuando es destruida Suelta una bomba Que activa Bueno, que activa Que explota Y que hace daño a las tropas Que estén en ese radio, ¿vale? Ya sabéis que sale el radio Y eso está chulísimo Después tenemos que han eliminado Los conjuntos de explosivos Que ya no inflige daño Por 1,5 A los montapuercos, ¿vale? O sea que los montapuercos También se van a volver a ver Muy interesante esto, ¿vale? En todos los niveles En todos los niveles De conjuntos de explosivos Esto Ha cambiado ¿Vale? Lo bueno es que esto ha cambiado Y os comento una cosita Si vosotros tenéis montapuercos al 5 Y os coméis dos conjuntos de explosivos Al máximo Lo aniquilan Eso sí que es exactamente igual Pero si tenéis montapuercos al 6 Y os coméis dos conjuntos de explosivos Les da tiempo a curarse Porque no mueren instantáneamente El conjunto de explosivos Tal y como los conocemos ahora Si los juntamos ¿Vale? Si tenemos dos juntos No No sobreviven Quitan mucho más vida Que si Que tiene el montapuercos ¿Vale? Por eso muere instantáneamente Y ahora nos va a morir instantáneamente El montapuercos nivel 6 Por cierto También vamos a hacer una ronda de preguntas Y respuesta al final del vídeo ¿Vale? Que tengo por aquí Aniquilo responde Y contestaré algunas preguntas Ya sé que hoy es jueves Y siempre toca esa serie Pero estamos en los Sniffpick Ya llevamos 3 claneros Y si os perdisteis Y el anterior Es Nuevo editor de ejército Y de entrenamiento rápido ¿Vale? La verdad es que está chulísimo Por aquí Incluso Supercell ha hecho un vídeo Para explicarlo Aquí lo tenemos ¿Vale? La verdad es que Mola un montón Por aquí lo estamos viendo Lo vamos a ir pasando Para que lo veáis Fijaros En una cola de producción Todo Y la verdad es que mola Porque os preguntaréis Oye Aniquilo Si en una cola de producción Está todo ¿Qué pasa? Yo antes creaba 4 Yo que sé 4 P.E.K.K.A. a la vez O 4 Arqueras a la vez No os preocupéis Claneros que han bajado Los tiempos ¿Vale? Han bajado los tiempos Entonces por ejemplo Un dragón Tarda en hacerse 4 minutos Me parece Si no me acuerdo mal Un bárbaro por ejemplo Tarda en hacerse 6 segundos Al igual que una arquera Bueno Un montón de cosillas ¿Vale? La verdad es que está bastante guapo Después podemos ordenar Después tenemos Hechizos Después tenemos Tipos de ejército Al igual que los mazos Nos podemos guardar En Clash Royale Aquí nos vamos a poder guardar Los ejércitos En Clash of Clans ¿Vale? Y la verdad es que eso Pues a mi por lo menos Me motiva No tener que estar Constantemente Creando Las mismas tropas ¿Vale? Siempre haciendo lo mismo Que si venga Bárbaros Que si venga arqueras Que si venga Mileros Que si venga Lanzarroca La verdad es que esto Mola muchísimo más ¿Y qué han dicho nuevo? Por aquí Por el Por el Por el Foro ¿Vale? Por aquí por el foro Lo he visto antes Pero creo que ya lo he explicado No han dicho nada Que no haya comentado yo En el vídeo ¿Vale? Tendrá dragones listos En 3 minutos Y bueno Mucho más rápido Todo en una cola La verdad es que Mola Mola bastante Y bueno Calanero En Aniquilo Responde Que lo tenemos por aquí Hay preguntas De el anterior Aniquilo Responde ¿Vale? De hace ya 7 días Justo cuando lo hice Hicisteis un montón de preguntas Y Voy a responder Las preguntas Que me dejéis Por estos comentarios En los siguientes vídeos ¿Vale? Aquí abajo En la cajita de comentarios Dejad vuestras preguntas Sobre la nueva actualización De Clash of Clans Que os la responderé Ya sea en el próximo vídeo De Clash of Clans Ya sea por Twitter Ya sea en los mismos comentarios ¿Vale? Que a mí siempre me gusta Leerlo Y responderlo Así que ya sabéis Poner los comentarios Poner lo que queráis Preguntas Lo que sea ¿Vale? Que yo contestaré Con toda Con toda la información Posible Así que bueno Vamos a contestar aquí Un par de preguntas Ya que estamos en Aniquilo Responde Por ejemplo Aniquilo Si pudieras subir un juego A tu canal ¿Cuál sería? Un solo juego ¿Vale? Coq Clash Royale Pokémon Go Saluda desde Málaga Gracias Marta Yo elegiría Clash Royale Me mola Me mola Clash Royale Me mola Y es que no sé Tío No podría decidirme Entre un juego El Coq O el Clash Royale Es que es lo que más me gusta Si tengo que decidirme Por algo Me decidiría Por el Coq ¿Vale? Lo he pensado mejor Antes he dicho Clash Royale Pero no Decidiría el Coq Porque empecé con el Coq Y seguiría con el Coq Hasta la muerte Si te roban tu cuenta de Coq ¿Qué harías? Dice Lolito Pues muy fácil Llamo a Supercell Bueno llamo Le mando un email O a través del juego Que se puedan contactar Con Supercell A través del juego Mira que he perdido mi cuenta Mis datos son estos Aquí tienes las pruebas Tal tal Y la recupero Ya está No tengo problemas No te pueden robar una cuenta Eso es imposible Gameplay Yiriga te dice ¿Qué app usas para ganar gemas gratis Para los cofres? App Karma ¿Vale? Ya lo he comentado en muchos vídeos Y la verdad es que estamos todos Super contentos con esa Con esa aplicación Mucha gente gana un montón de gemas Y yo me alegro por vosotros ¿Jugarás con el dragón infernal Cuando salga? Bueno esta ya es pregunta Esta obsoleta Ese vídeo ya lo hemos visto Si que he jugado con el dragón infernal Cuando ha salido Y JetAsierGamer También eres la última pregunta Así que bueno Clareros Espero que haya gustado Yo por ahora me voy a despedir Vamos a seguir a tope Creo que ya Está muy muy cerca la actualización Así que ya sabéis Recordad los consejos que he dado Van a cambiar los costos De los cañones Bueno van a cambiar los costos De bastantes cosas Os recomiendo Ahorrar ¿Vale? No poner ninguna defensa a mejorar ¿Vale? Porque o cambiarán los costos Lo que vale O cambiarán el tiempo Así que si podéis Recolectores Minas Cositas en el laboratorio Cuarteles Todo eso ¿Vale? No pongáis por ahora Ninguna defensa Un consejo De aniquilo Hacia vosotros Y ahorrando ¿Vale? Y ahorrando Poner muros Lo que veáis Así que bueno Clareros Yo ya me despido Espero que haya gustado Nos vemos en el siguiente Y como siempre A por todas Y espero vuestras preguntas Aquí abajo en los comentarios Adiós Adiós ¡Gracias!